Lo bonito de nuestra profesión es que nunca hacemos la misma actividad dos días seguidos. Un día estamos acá en el estudio, otro día estamos en noticiero recorriendo la ciudad, buscando historias, conociendo gente. Lo bueno es que uno conoce todo tipo de historias, lo malo es que también conoce historias malas. En noticiero una vez me tocó cubrir el deslizamiento de la Gabriela. Lo charro es que yo no me acuerdo si estaba como asistente, como camarógrafo o estaba con la microondas. Solo me acuerdo que fue una tragedia muy tese y me marcó a mí para siempre. Eso fue un deslizamiento, era como una tensión superpelle, se sentía como la tristeza de la gente. Y era como el momento en que la retroexcavadora iba a sacar un cuerpo y no había esperanzas de que hubiera gente viva o que hubiera alguien vivo. Fue cuando en un día la retroexcavadora paró y todo el mundo como que quedó en pausa, quedó a salir y salió un perrito corriendo. Del deslizamiento había sobrevivido el perro de una casa y el perro era feliz, todo el mundo era celebrando. Me acuerdo mucho como que dentro de toda esa tristeza de todos esos días, el perrito sobrevivió y el perrito tuvo también otra casa, lo adoptaron y dentro de toda esta tragedia tan entesa, al menos hubo una historia feliz.